Alrededor del cajón, el detalle está en Cuegos Rodríguez, cuando cuentan, cuatro, ya todo se cierta, para que esperan que todo se cierta, a lo que no cierta, ok? Vamos a ir de frente a la parte de ustedes baila, alrededor del cajón, hacemos el cierre, son cofetejos, 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 son cofetejos.